Música 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 Gracias, gracias, adiós A seguir, a seguir, a seguir A todas las últimas secuencias Música 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 Y bueno, bueno, pues mis amigos Muy buenos días con todos En estos momentos nos estamos dirigiendo A degustar ese rico Succulento y delicioso Desayuno En esta unidad Ay, ay, ay Ofrecido Por los Las hermanas Erika Sabaniego Aquino Y Marisol Sabaniego Aquino Gracias, Erika Gracias, Marisol Música 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 Muy buenos días Muy buenos días, muy buenos días Con todos ustedes, mis amigos Buenos días, mami En estos momentos ya estamos degustando Ese rico y suculento Desayuno, pues no En esta bonita mañana Gracias A las hermanas Erika Samaniego Y Marisol Samaniego Buen provecho, buen provecho Buen provecho Y ahí están imágenes Y ahí están imágenes Los señores mayordomos ¿Qué tal mamita Leonor? ¿Qué tal don Mario? ¿Cómo está el desayuno? Buenos días Está riquísimo el desayuno Gracias Ay, está claro que sí, eh Mamita, ¿qué tal mamita? Bueno, buenos días Ante todo Agradecer a nuestro señor Que por él Está permitido Todo esta casa Y estoy muy agradecido Con toda la familia Hay familias Que están viviendo De lejos Estoy bien agradecida Y yo también No voy a ser tan ingrata De olvidarme de todo A mí me dicen Yo volaré Aunque sea a Ecuador Llegaré a ellos Y agradecerle bastante Acá a Erika Marisol A sus padres Y a la vez A toda la familia Que estamos acá Que Dios les bendigue Y que esta casa Sea bendecida En una y otra manera Claro que sí Qué bonito Muchísimas gracias Mamita Leonor Y buen provecho con todos Buen provecho 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 Bueno pues amigos míos, estamos degustando hacerle muy suculento desayuno. Buen provecho papi, buen provecho. Buen provecho mami. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho mami, buen provecho papi. Y buen provecho con todos los amigos de la banda. Y ahora queda zapatito blanco. Buen provecho con todos, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho mami, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho.. Ahí esta mami, que bonito. Buen provecho y gracias, gracias Gracias por ver el video 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Muy excelente, riquísimo Está el desayuno Que Dios les bendigue Y Diosito que les derrame Su bendición en una y otra manera Estoy para apoyarles Solamente el día y yo los voy apoyando Agradeciendo a todos Acá Agradeciendo Aprovechando a mis hijos Estoy agradecido bastante el apoyo que me dan mis hijos claro que si, muchísimas gracias la viva por favor a nuestros amigos de la banda gracias por este rico instrumento de desayuno gracias Erika, gracias Marisol y vamos nos estamos dirigiendo a la misa correspondiente mis amigos ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Música Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música Fiel a esa recomendación de nuestro señor Jesucristo Salvador todos vamos a repetir la oración que nos enseñó Música Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el tu contacto de la tierra con el cielo danos hoy nuestra carne cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer la tentación y líbranos de todo mal líbranos de todo lo mal el Señor y concedernos la paz en estos días para que ayudamos por misericordia vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda pérdida y vacío mientras esperamos la gloriosa medida de nuestro Señor Salvador Jesucristo tuyo ser reino tuyo poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo Señor Jesucristo tú que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conjoga tu palabra conceda la paz y unidad tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu como buenos hermanos y hermanos de Cristo y devotos de San Blas y de San Ligio de Cochalcas nos podemos dar un cordial saludo de paz venga la paz que siempre la paz esté contigo que siempre la paz esté contigo que siempre la paz esté aquí esté en mí y que reines siempre en todos nosotros que siempre la paz esté aquí que siempre la paz esté aquí esté aquí y que reines siempre en todos nosotros que siempre la paz esté aquí el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo uniós y que te caliz sea para nosotros al dentro de la eterna cordero de Dios que quita ese pecado del mundo ten piedad en nosotros cordero de Dios que quita ese pecado del mundo ten piedad en nosotros cordero de Dios que quita ese pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que estés en casa pero una palabra tuya pasará para sanarte las hermanas y hermanos que van a comulgarse acerca a los demás ven a malas y a la muerte ya me has buscado ni hasta Dios me ha rido tan solo quieres que es que yo te explica Señor me has mirado a los ojos sosriendo as angelino as angelino as angelino tómame tus pasos guía que en mi caminar quiero que me dudes que me enseñes a besar hazme transparente llenarte de paz patrita deanda te entre te eres guía que ser Gracias, Padre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Padre mía, por abrir mi corazón. Hoy que nos congregas y nos das tu amor. Madre, Madre, Madre. 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 Y bueno pues mis amigos Estamos en la procesión correspondiente La Virgen, Virgen, Virgen De Cochargas Y el Santo Patrón San Blas El día de hoy El nombre Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Vamos a pregar los bíblicos Que le damos bendiciones a los bendiciones Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Desde la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdóname tus ofensas Como también nosotros perdonamos Y no nos dejes caer De la bendición Y líbranos de perdonar Díjeme Cochargas y de luna Para los corporales Que le damos a la paz Y que le damos a la paz Para que sus hijos se metan Y que le damos a la paz Es el nombre Padre o el nombre Padre Exacto Y que le damos a la paz Continuamos, continuamos mis amigos Con el recorrido correspondiente Que le damos a la paz ¡Gracias! Vamos a pedir a la iglesia María que le da a mis hijos de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres estas mujeres y bendito es tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de la luz. Gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Comparé en principio de diciembre por los cintas de los cintas. ¡Gracias! 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 Vamos a pedir a nuestro Patrimonio San Blas y tercero a nuestro Padre Cristiano para que a cada uno de los devotos escorceran sus peticiones, sus oraciones sean escuchadas. Que fortalezca a cada uno de sus familias. Podrías decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonas las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Vamos a ir haciendo eso de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 La Iglesia de San Juan Que todo salga bien como lo han planificado y todo lo que han dado por esta fiesta en honor al patrón y a nuestra Virgen de Cochalcas, Dios, nuestro Padre Celestial, les devuelva y lo multiplique para que así demuestre una vez más que siempre con la fe y el amor a Dios, todo podemos, todos decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era el principio y ahora siempre con los siglos de los siglos, amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Vamos. Vamos. Que bonito. Que bonito. Mis amigos. au��, amigos, malab 나�azzia. saludos, pasamos. ,, ардana, todo, antes, usted espera, ¡Gracias! 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 Y ahí está Torino Ordóñez Buena transmisión, amigos perlucas Que dejen toda la propina, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, pues, mis amigos, estamos en esta hermosa tierra de San Blas Dando devoción a los santos patrones Los patrones Los patrones San Blas y la virgencita de Cocharcas ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡A seguir! ¡A seguir! ¡Vamos! 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 Seguimos, seguimos, seguimos La entrega, la entrega La entrega de ofrendas Salimosna 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 Gracias a la Habana, Habana, Habana Continental, Cauca Los originales Sabatitos blancos el día de hoy presente En esta hermosa tierra de San Blas Es San Blas para todo Todo el Perú Todo nuestro bonito territorio Así como también en el extranjero Salimosna 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 ¡Gracias! 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 Gracias, mis amigos A todos los familiares a todos los simpatizantes a todos los cuellientes en nuestros santo patrones San Blas y la virgencita de Cochardas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonita pieza patronal! ¡Qué bonito acontecimiento, mis amigos! Ahí está, 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 ahí está. ¡Gracias! 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 Los originales Zapatitos blancos ¡Ahí está! ¡Seguimos! ¡Ahí está! Todos ¡Todos los creyentes el día de hoy haciendo llegar las ofrendas para los santo patrones el patrón San Blas 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 la silla hay que creer ahora sentado en quema claro que si, claro que si vamos llegando para degustar el suculento almuerzo ¡Gracias! 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 Buenas tardes, buen provecho. Buen provecho papi, buen provecho. Buenas tardes, buen provecho. Buen provecho mami, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho mami, buen provecho Buen provecho papi Buen buenas tardes, buen provecho Buen provecho mami, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho por aquí, buen provecho Buen provecho Buen provecho Buenas tardes, buen provecho papi, buen provecho Muchas gracias Buen provecho mami. Buen provecho por aquí. Buen provecho. Buen provecho. ¿Por qué te gusta el ají? No. Buen provecho. Buenas tardes. Buen provechita por aquí. Buen provecho. 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 Buen provecho por aquí. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provechito. Buen provechita. To vetea un plato. Buenas tardes, buen provecho. Ya estás volviendo. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, buen provechita. Buen provecho, buen provecho. Buenas tardes, 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 buen provecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡A gozar, a gozar, a gozar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tengo por qué llorar, por qué sufrir Tengo por qué llorar ni por qué sufrir Vamos, vamos Y ahí están imágenes Nuestros mayordomos 20, 24 La mamita Leonor Fabián Y don Mario Mario Mucha Eso Y vamos, mami Vamos, mami Así, así se goza, así se baila y se disfruta Eso 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 A bailar A gozar, a bailar, a gozar Baila y baila y baila Sabor, sabor, sabor Y vamos, vamos Y vamos, vamos Y vamos Y vamos Sin llorar, sin llorar, mami Eh, 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 eh Y ahí estamos mis amigos Te baila, te baila, te baila Y se bonza Ay, 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 con tu culpa, con tu culpa cervecita vamos 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 Dixie vamos Dixie vamos vamos qué bonito qué bonito mis amigos así es como se baila y se goza de esta hermosa tierra es vamos vamos así así eso 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 Y gracias, gracias por ese rico y su lento almuerzo Para ser parte de nuestros señores mayordomos e hijos ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos Mario! ¡Vámonos Mario! ¡Vámonos Mario! ¡Vámonos Mario! ¡Ay, ay, 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 ay! Me agradecer también para Luis Miguel Mucho Javier Para Sandra Liliana Mucho Javier Y por supuesto al joven Cristian Cristian Mucho Javier ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y cómo dice, cómo dice! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora eres mi esposa, mi esposa, mi amor! ¡Vamos, vamos! ¡Cántale, cántale, mañita Leonor! ¡Así, así, así, así! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito fue mis amigos! ¡A gozar, a gozar, a gozar el día de hoy! ¡Con la gran banda Continental Jaume! ¡Los originales, zapatitos, zapatitos blancos presentes el día de hoy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toda la familia el día de hoy bailando, gozando y disfrutando de todas las últimas consecuencias! ¡Gracias por ese rico y su plenado almuerzo! ¡El de Trump Mayor! ¡Vamos, 20, 24! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, 20, 24! ¡Vamos, 20, 24! ¡Vamos, 20, 25! Ahí, ahí Eso, 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 eso Ay, 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 vamos baby, vamos Gózate, 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 gózate Ay, ay, ay Bravo, 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 bravo Y tres hurras por los señores priostes Jijip, bravo Jijip, bravo Jijip, bravo Una más por si acaso, jijip Ay, ahí están las palmas, mis amigos Qué bonito, gracias Jijip, bravo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!